Alabanza Señor, como en Pentecostés, derrame el fuego ardiente de tu amor, aquí estamos esperando, derrámalo en nuestras almas y en nuestra misión, en suave viento, lenguas de fuego. Señor, eso es parte de lo que nosotros vamos a vivir y más todavía porque viene más, el 30 de septiembre en el Estadio Olímpico de la Ciudad de La Vega. Así que eso es motivándole a ustedes para que vayamos, porque vamos a tener ahí como está el hermano Eddie Marte, vamos a tener prédicas, como ustedes vieron el Santísimo, Jesucristo en vivo paseándose, vamos a tenerlo también allá el 30 de septiembre, entre otras cosas más. Entonces, nada, sigan disfrutando del mismo. No, 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 no. Ahí es lo fuerte de la renovación carismática, los grupos de oración, señores, no abandone tu comunidad, no importan los chismes, no importan las pruebas, dice el Señor en su palabra, Dichoso aquel, el que por causa de mi nombre es calumniado y demás, envidiado, porque su recompensa será grande. Y ella dice ahí, el que tenga tres faltas a su grupo de oración, esté pendiente porque el diablo anda detrás, ahí más adelante. Anda rondando y la Biblia lo comprueba y lo confirma, dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y sin más, Celina, entonces, la invitada que tenemos nosotros en este día, tan especial para cada uno de nosotros. Vamos a, yo no sé si ella ha estado otras veces. Claro que sí. ¿Ha estado? Sí. Soy yo el que no he estado, señores, el que está en falta soy yo, pero déjame yo darle la bienvenida porque es mi primera vez con ella en pantalla. Doña Luisa, bienvenida al programa Alabanza. Gracias, gracias por la invitación. Esta es su casa. Claro que sí. De verdad que felicitar a Luisa también, así como nosotros le decimos a Luis cuando frecuenta venir aquí, que no está, ahora mismo él está en La Vega, en ese parador que mencionábamos en la agenda. Entonces, Luisa también se ha enganchado a apoyar a su esposo, uno solo, como familia, porque hoy eso fue bajo permiso para ella poder estar aquí. Ella está aquí hoy, pero por eso que ella no está en La Vega. Pero mira cómo fue la coordinación, para que tú veas, ella tuvo que decir, bueno, a ver, porque ella estaba con Luis también en la ruta carismática, pero ambos dijeron, no, tú no, tenemos que dividirnos, tú siga allá y nosotros seguimos aquí. Mira cómo la pareja hay que felicitarla, porque eso es, cuando la pareja se une, hace grandes cosas. Amén. Pero nada, Luisa, aparte de darte la bienvenida, queremos hablar sobre todo de esto tan especial, porque queremos que así mismo, como Dios ha venido suscitando desde el inicio, que comenzamos el programa, hay muchas personas que no creen en los milagros. Pero ver estas imágenes, ver esta gracia que hubo en su vida, es ver que cuando tú le entregas todo tu trabajo a Dios, Dios tiene todo lo tuyo cuidado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, Luisa, ustedes definir este accidente de uno de sus hijos? Que ustedes tienen seis hijos, ¿verdad? Así es, este, muchas veces pasamos por la prueba, pero no es para la muerte, sino más bien para glorificar a Dios. Y realmente en el momento en que todo sucedió, ya el Señor había preparado en mí lo que iba a suceder. Yo recuerdo que ese día, un día anterior, era un jueves, y una amiga me recuerda que había adoración a la Eucaristía, a Cristo Eucaristía. Y estaba en mis quehaceres y me dirigí a la parroquia. Y cuando llego a la parroquia, yo acostumbraba a contemplar al Señor una hora, hora y media. Y recuerdo que ese día, especialmente, no dejé de llorar. Yo lloraba con mucha pena, lloraba con algo que me hacía como farta dentro de mí. Y yo le preguntaba al Señor por qué yo lloraba, porque eran unos llantos. Y en ello yo le pedía al Señor la protección de mi familia, la protección de mi esposo, que estaba aquí en el país. Yo estaba allá en Toronto. Eso fue, Luisa, un día antes de pasar el accidente. Y teniese yo. Ya el Señor me estaba preparando en la adoración eucarística. Y en ese momento, yo recuerdo que yo le pedía con insistencia la protección de mis hijos, la protección de mi esposo, la protección de mis seres queridos. También podía haber sido porque también mi papá cumplía años de muerto. Y también esto también podía influir. Pero yo recuerdo que mi tristeza no era por mi papá, sino era porque era algo que yo sentía como que me faltaba. Pero Jesús eucaristía, recuerdo que me llenó de paz. Y seguí llorando, pero con una paz diferente, ya con una paz, con una calma de que el Señor estaba conmigo. Él me dio la certeza de que Él estaba conmigo. Amén. Vamos a ver entonces ahora, si el señor director lo tiene listo, el video, primero de la noticia, cuando ya estoy en Canadá, ¿verdad? Así es. Cuando en Canadá, también sorprendido, la misma periodista presenta a la locutora de noticias esto, para que ustedes comiencen a ver parte de las imágenes de cómo quedó este vehículo. Bueno, vamos en lo que el señor director está listo. Ah, bueno, ahí lo escuchamos ya. Ahí lo vemos. Tiene audio esa parte ahí. Ok, vamos, perfecto. Bueno, ahí no tiene el audio de la locutora, pero es ya las primeras imágenes que comienzan a salir ya en los noticieros de Canadá. Ustedes van a ver más adelante en fotos, con más cercanía, parte de lo que fue ese momento. Ese vehículo quedó, un vehículo que es fuerte, una guagua totalmente desbaratada, que los mismos que llegaron allá, pero que sea Luisa que nos narre parte de esta escena. Sí, ¿cómo se enteró usted de dicho accidente? Mira, es importante no dejar de mencionar que ese día era bien temprano y había lo que nosotros conocemos como una tormenta, un bizarro. Entonces, yo le pedí a mis hijos que no asistieran a la universidad ese día. Era el segundo día de clase en la universidad. Por el mismo temor, porque nosotros vivíamos a 50 minutos del GTA, lo que se conoce hoy como el Gran Área de Toronto. Y para ellos trasladarse a la universidad, había que durar 50 minutos en el camino y 50 minutos para el retorno. Y yo no quería que ellos asistieran a clase ese día, pero mis hijos me dijeron, mami, estamos en Canadá y tenemos que seguir. Recuerdo que ese día, yo estaba haciendo el rosario. Ese rosario, yo iba por el tercer misterio del misterio de gozo. Y yo recuerdo que yo le pedí al Señor por mi familia, le pedí a la intercesión a Los Ángeles. Oye que bien, el rosario. A ella le debo inclusive el milagro, el milagro de la vida de mi hijo, la intercesión de ella. Gloria a Dios. Yo estaba haciendo el rosario, el tercer misterio del rosario, cuando mi hijo impactó el accidente. El accidente sucedió que mi hijo iba manejando, alguien frenó de golpe, él cambia de carril, un furgón cargado, lo impacta, le devuelve al carril anterior. Y cuando él retorna al carril anterior, otro furgón también cargado, volvió a impactarle hasta que el carro colapsó. Para la gloria de Dios, en ese accidente no hubo muerto. Todos esperaban que mi hijo iba a estar muerto. Porque cuando llegué, el policía que me recibe me pregunta si soy la madre del joven. Yo le respondo que sí. Y él me dice, hoy yo he visto un milagro. Bendito sea Dios. Para la gloria de Dios. Como ustedes puedan ver ahí, hay que darle un aplauso al Señor. Bendito sea Dios. Por favor, para que nos ponga nuevamente el vehículo también. Pero Luisa, todo el que veía este accidente, o sea, veía este choque, era para sorprenderse de que estaba muerto. Entonces, tú nos dices que primero él fue impactado con un vehículo en la parte trasera. En la parte trasera. Luego él pasa al próximo carril. Y es donde se encuentra con un furgón. Con un furgón también. Los dos iban cargados. Y los dos le dieron. Y los dos impactaron con el carro. Pero lo más grande del caso es, y la maravilla de Dios es tan grande, que mi hijo no pudo, no impactó con nadie y nadie perdió la vida por culpa de mi hijo. Fueron varios milagros que el Señor me regaló ese día. No, y sobre todo, no en ese entonces, Selena, sino que ahora mismo ustedes se fijan en las imágenes y le pueden preguntar a ustedes que sí. Le pueden decir, no, pero si quedó vivo, quedó como un vegetal o quedó inválido o le falta una pierna o algo. Mira todos los laterales, delantero, trasero, todo el que sabe de vehículo y que tiene conocimiento, cómo quedó por cada una de las partes, es imposible que una persona quede totalmente ilesa con las condiciones en las que quedó ese vehículo. Miren, miren la parte, es muy difícil, miren. Y yo creo algo particular que con ese accidente, creo que vino después al país el hijo de usted, de Eduard, y creo que él me dijo a mí que iba haciendo el rosario. Él iba haciendo el rosario. Él también iba haciendo el rosario. Porque ellos tienen, creo que uno de pulsita, y mientras él iba ahí, el brazo derecho iba abajo en la palanca y él llevaba sus cuentas ahí abajo, y él lo iba haciendo, y sin embargo, mira lo que sucedió. Un dato muy importante, usted está escuchando un joven. La madre haciendo el rosario y él haciendo el rosario también. Y el joven, que estos jóvenes, y más cuando están en vehículo y van por ahí, ¿qué edad tiene él? ¿Y cuál es de los niños de tus hijos? ¿En qué número está? Él es el mayor de los varones. El mayor de los varones. De seis hijos que tenemos, Eduard es el mayor de los varones. La edad del 21. Ahora mismo tiene 21 años, pero cuando el accidente ocurrió, él tenía 18 años. 18 años. Ustedes ven un testimonio de familia que un niño o un adolescente, prácticamente ya cumpliendo su mayoría de edad, haciendo el rosario. O sea, mira cómo Dios, por la inmensa misericordia de la unión de familia en oración, del trabajo tan grande, y de que este niño con 18 años esté haciendo rosario, óyeme, no hay más claridad que el señor lo cubrió. Yo recuerdo que cuando el policía de tránsito me pregunta, me dice, yo he visto hoy un milagro, y lo más grande es que aquí han sucedido accidentes menos de lo que ha pasado hoy, y yo he visto personas fallecer. Yo soy encargado de esta carretera, le dicen la 400, la highway 400, la carretera 400, y me recuerdo que ese día, cuando yo vi el carro, yo me puse muy nerviosa, muy nerviosa. Y ahora bien, disculpe, estamos hablando de usted, pero, ¿y Don Luis en ese momento estaba en el país? No, Don Luis estaba trabajando. Don Luis estaba aquí, trabajaba para una institución bancaria. Los nervios no me permitieron llamarle, porque mi prioridad era llegar al lugar, ver cómo estaba mi hijo, porque yo lo daba por muerto. Yo daba a mi hijo prácticamente sin vida, y para la gloria de Dios, cuando yo llego al lugar, el policía me dice que mi hijo está bien. Muchas veces esa respuesta la recibimos, pero realmente no es cierta. Muchas veces para calmarnos, y yo lloraba, yo lloraba. Todo eso me imagino yo que pasó por su mente. Yo lloraba, claro que sí, pero también en ese momento de desesperación recordé algo. Recordé una cita bíblica de Mateo 6, 33, que dice, Preocúpate por las cosas de Dios, que lo demás vendrá por añadidura. Ahí está diciendo el Señor, como que dice, yo me voy a encargar de lo tuyo. Todo, todo queda para la gloria de Dios. Entonces, me imagino yo la desesperación de un padre que no está en un pueblo, o si es en el mismo país, que está a cuatro horas, o tres no, está en otro país, en otra nación. ¿Cómo fue eso del Señor Luis? Pero me gustaría, Ruso, que sea el mismo Luis Espinal, que por asuntos también de estar trabajando para el Señor. Que está en la vega. Desde la vega ahora, en este tiempo, porque eso es Dios. Mira cómo él está dando su vida a Dios, no pudo estar aquí, pero grabó un mensaje en lo que es parte del estudio, en nuestro estudio, allá en la Casa de la Renovación. Y vamos a escuchar entonces, para que vaya enlazando, pues ya este testimonio, de qué pasó también en el momento cuando llaman a Luis aquí, a República Dominicana, cómo también de una manera preparado en Cristo, él sabe darle respuesta a eso. Así que vamos a escuchar, si está listo, claro. Hermanas de la Avanza TV, realmente el accidente ocurrido a mi hijo hace ya un tiempecito, fue algo impactante. Recuerdo que yo estaba trabajando en la oficina y estaba en Santo Domingo, y cuando él mismo me llama con su cara llena de sangre, le pregunto, ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me dice que tuvo un accidente. Y en ese momento, tenía el celular en las manos, y mirándolo por video, porque él me llamó por FaceTime Video, comencé a orarle, y le impuse, algo me movió a imponer las manos sobre el celular, mirando la imagen de mi hijo ensangrentada. Y en ese momento él descansó en el espíritu. Inmediatamente me trasladé a Toronto, ese mismo día, en el primer vuelo que conseguí, y cuando llegué allá, para la gloria de Dios, mi hijo no tenía absolutamente nada, porque mi oración era, Señor, he dejado a la familia para venir a servirte, y tú tienes que ocupar de mi familia en lo que yo me ocupo de tus cosas. Mi familia me ha apoyado en este trabajo, y hemos sido bendecidos por el Señor, y estamos trabajando arduamente en la evangelización del pueblo dominicano, desde la renovación carismática católica dominicana. Ten fe, aumenta tu fe, y sea una persona verdaderamente llena del espíritu de Dios. Un aplauso al Señor, porque no se puede pedir más, Luisa. Oye, qué fe, no solamente doña Luisa con el rosario, oye, qué fe, le suscitó el espíritu agarrar el celular, orarle a su hijo por el celular, y su hijo descansó en el espíritu. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Solamente una persona en Cristo puede tener tanta tranquilidad y tantas cosas. ¿Qué pasó, Luisa? Te cuento que cuando llego al hospital, los procedimientos son diferentes que aquí, que en República Dominicana. Y la preocupación de los médicos era que mi hijo tenía sangre, pero no la cantidad que ellos esperaban para el impacto que había recibido. Y entendían que mi hijo tenía coágulo y sangre dentro de sí, que no llegó a expulsar en el momento del accidente. Por ende, entendían también que mi hijo tenía la columna rota, tenían miedo de que mi hijo los virus le hubiese caído en la cara. O sea, ellos predestinaban lo peor para mi hijo. Pero en ese momento yo me mantenía en calma, sentía una paz en mi corazón, lloraba, claro, pero no tenía esa desesperación que muchas veces cuando recibimos algún impacto o alguna pérdida en nuestra vida nos pasa muchas veces. Pero cuando Cristo está contigo, cuando Dios está contigo, se sufre, pero se sufre en paz. Y para la gloria de Dios, yo recuerdo que después que hicieron todos los estudios, hicieron toda la radiografía, hicieron todo lo que ellos entendían, ellos nos explicaban cómo mi hijo había quedado ileso de ese accidente. Recuerdo que mi hijo botó sangre, como decía mi esposo, pero ese accidente era para glorificar a Dios, no para muerte. La sangre que él brotaba había sido un impacto de un vidrio que le cortó la frente, pero le dieron nada más tres, cuatro puntos. Para la gloria de Dios prácticamente nada, sino para testimonio de Dios, ese regalito de que ese accidente le había sucedido y que bajo la protección de María Santísima, mi hijo quedó intacto para gloria y honra de su nombre. Amén. ¿Y cuándo a él lo mandaron para la casa? Inmediatamente. Yo pensaba que le iban a dejar una semana para seguir estudiando. Le dijeron, no, 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 es que no lo queremos aquí. Su hijo no tiene nada, se puede ir. Inclusive hay una foto que vamos a compartir, no sé si ya la han puesto en la pantalla. La han ido pasando. Donde vemos que mi hijo está acá en la ropa. Yo le dije, pero ¿y la ropa? ¿No se la van a quitar? No, 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 se pueden ir, váyanse. O sea, ni siquiera no querían en él. Ahí vemos en pantalla. Ni siquiera en el hospital no querían por mucho tiempo. Porque sabían de que mi hijo estaba solo, estaba limpio, estaba saludable y que para la gloria de Dios mi hijo estaba intacto. Sabían que había pasado un milagro y que el milagro había sido completo. Bendito sea Dios. Estuve tres años después, ya no le ha pasado nada, no ha tenido que volver al hospital. Nunca ha vuelto al hospital. No ha tenido problema de nada absolutamente, ni de columna, absolutamente el Señor pasó y pasó como nosotros esperábamos. Gloria a Dios. Mira, Luisa, yo no quiero que el tiempo se acabe. Me gustaría que tú le envíes a aquellas personas, madres, padres, personas que tal vez tienen esa, como que no tienen esa confianza en que el Señor puede hacer un milagro. Tal vez piensan que los milagros nada más pasaron en aquel momento, pero es aquí un milagro. Y también para ir entrando en esa oración y pedir por esa confianza de fe y de que podemos coger nuestro rosario, nuestra oración y que nuestra familia puede estar cubierta como lo estuvo la tuya. Así que... Así es. Yo le invito a todas las madres, a todas las personas que están viendo este programa, que crea en Dios. Yo soy testigo del amor de Dios, pero también hay que ser obediente. Recuerden que al empezar el testimonio le decía que yo sentía una necesidad de ir al Santísimo. Saquemos tiempo de ir al Santísimo, saquemos tiempo para hablar con Dios, para contarle nuestras necesidades. Saquemos tiempo para buscar de Dios, porque el que busca a Dios, encuentra a Dios. Amén, amén. Amén, qué lindo. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por esta maravilla. Así nombraba Doña Luisa cuando veníamos de camino al canal. Voy a contar, Ruso, la maravilla que el Señor ha hecho en mí, en mi familia, con mis hijos y mi esposo. Vamos a cerrar los ojos otro momento. Vamos a darle gracias a Dios por la maravilla, porque hay mucha gente que a través de este testimonio se van a abandonar más en el Señor, van a abandonar más sus hijos al Señor, van a abandonar su familia al Señor. Todos sí, abandonenlo en el Señor. Bendito sea Dios. Ya como decía Ana Luisa, que dice ahí en la palabra de Dios, en Mateo 6, 33, que preocupémonos por las cosas del cielo. Vamos a preocuparnos por el grupo de oración para que salgan bien las cosas, a preocuparnos por la misa, por la iglesia, para que todo salga bien, que el Señor se va a ocupar de los nuestros. Señor, te presentamos todas las familias. Aquellas especialmente que están en problemas semejantes o peores o menores, Señor. En estos momentos te lo presentamos para que tú tengas piedad y misericordia de ellos. Que así como tú viste con misericordia la familia de Ana Luisa, Señor, también esas familias que necesitan ese favor, Señor, esa bendición, tú la derrames sobre ellos en el nombre de Jesús. Por intercesión de María, ya que llevaban ellos el rosario como siempre lo llevan y como ella lo ha llevado durante este programa también. Que María Santísima esté en esos planes y en esos proyectos para esa familia. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre Santo, por tu misericordia para con nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a ponernos de pie para darle un aplauso al Señor. Y gracias por la maravilla y sobre todo de gracias por la maravilla, Luisa, porque ya no vamos a poder hacer la oración, pero ya Ruso en palabra dijo todo. Decirle, queridos hermanos, a todos ustedes, mira, nosotros nos vamos a dar un abracito aquí y así mismo en casito. Ustedes se lo dan en familia, amor, nosotros aquí en hermanos, de que sí se puede, de que en oración un país unido, una familia, el rosario, sí se puede. Aunque haya gente mala, no importa. Nosotros somos personas buenas, pero sí tenemos que comenzar a hacer algo, porque no podemos quedarnos callados, porque entonces seremos peores que los malos. Y vamos a decir como nosotros en la renovación terminamos, ¿verdad? A la cuenta de tres, a la una, a las dos y a la tres. ¡Viene más! ¡Alabanza! ¡Alabanza!